Este es el ViewPhone 3 de ViewSonic, es un teléfono con pantalla de 3.5 pulgadas, Gingerbread 2.3 como sistema operativo, soporte para dos tarjetas SIM, una cámara de 5 megapíxeles y obviamente es un teléfono GSM que parece que será vendido en Latinoamérica. En la parte superior tenemos el puerto de 3.5 milímetros para auriculares, el botón de encendida y apagado, a un lado los botones de volumen, la parte inferior nada, y a otro lado el conector micro USB. No podemos abrir esta unidad porque es para demostraciones, pero esa sería la cámara sin flash. Es un teléfono muy, muy básico, a ver la pantalla. Tiene una interfaz personalizada por ViewSonic con cierto movimiento 3D. No es pantalla 3D, sino que son solamente íconos y interfaz que simula 3D. Esto se ve un poco como el Sense, una de las llamadas. Los botones son más bien pequeños. Regresemos acá. A ver si es que encontramos el botón de las opciones, de ajustes. Algunos botones son los mismos que los normales de Android y otros son cambiados. About Phone. Android 2.3.7. Ahí se empujamos la cámara. Regresemos al inicio. Hacer búsquedas. Botón de regreso. El botón de centro, el botón de ViewSonic. Se ve que funciona bien, pero es un teléfono muy básico. Podríamos decir que de gama baja. El material es una especie de goma. Seguramente es un teléfono muy resistente también. La pantalla parece que es de vidrio. Podría ser Gorilla Glass, pero no me atrevo a asegurar eso por ahora. Vamos a buscar un poco más de las especificaciones y ya se los contaremos en el artículo.